hola a todos bienvenidos a nyanchimpak en vivo que vamos a hacer en el día de hoy misiones semanales que ya estoy que las termino entonces ya puedo seguir free de lo que quiera como no me salió nula mientras estoy libre y de acá tenemos nuevos personajes y tenemos y da igual por qué no da pena gracias a que tengo uno cortesía de mulani tenemos el evento quisieras leyes anécdotas de los retoños empezar a hacerlas vale la contenta también lo que hacer vamos por dinero y nos vamos comenzamos por esto y y ¿Dónde está? ¡Oops! ¡Está bien! ¡Ah, tu caso luego! ¡Ah! 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 ¡Revigate! ¡Boom! ¡Oh! Acá estamos creciendo. ¿Está buscando? Vamos a tratar de decirles. Si estos itens son inclamados, podríamos llevarlos sin controversia. Vamos a ver cómo subimos. ... ... Show me your moves. He-he-he-he-he-he-he-K, fire! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dices que no han programado casi Dices que no hay 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 Dices que no hay